...histórico para la República Dominicana, estamos llenos de optimismo. Nuestro presidente ha dicho que quiere ser recordado como el presidente reformador y yo estoy convencida de que este será un gobierno de importantes reformas para el país. Escuchamos a Peñaguaba decir que va a revisar todo aquel que tiene tarjeta para si realmente corresponde. Nosotros continuaremos con las ejecutorias desde los programas sociales que han funcionado y han dado buenos resultados para nuestra gente. Lo más importante es que los ciudadanos y sobre todo todos los beneficiarios de los programas de solidaridad tengan la tranquilidad que todo continuará, cada familia recibirá las ayudas que ha estado recibiendo los programas Quédate en Casa, mientras sea necesario, mientras durante esta pandemia se necesite que este programa esté vigente. Ese ha sido el compromiso del presidente nuestro. ¿Cuántas personas serán justamente duplicadas? Vamos a partir del nuevo presupuesto a trabajar con los temas de la duplicidad. Ahora lo que tenemos que revisar es quiénes hay que agregar, porque sabemos que esta situación ha sido para muchas familias que ha afectado su calidad de vida y evidentemente hay personas que antes no necesitaban estas ayudas, pero que lastimosamente por haber perdido sus empleos o sus ingresos están en un estado de vulnerabilidad. Entonces, a partir de esta etapa, pues estaremos revisando cuáles familias deben ser incluidas y de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias, pues poder incluirlas. Y ya el año próximo, entonces entraríamos en la fase del estudio para la duplicación de estas ayudas. ¿Y los recursos ahora para completar hasta el proceso? Precisamente de eso se trata lo que acabo de decir. Estaremos estudiando las posibilidades de reformular el presupuesto, buscar los ingresos para que esto sea una realidad y poder cumplir con lo que el pueblo espera de parte del presidente, de que estas ayudas se mantengan y que podamos llegar a más familias. A propósito de duplicar, la tarjeta que se ha estado promocionando, la doble, ¿será una realidad y cuánto entrará en vigencia? Todo eso será anunciado al momento de que asumamos la responsabilidad, estudiemos los temas presupuestarios y ya el presidente estará diciendo de manera oficial, ¿cuándo se iniciará y se ejecutará la nueva tarjeta, la doble? Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, Vladimir.